Buenas tardes. Don Roberto, ¿qué pasó con el nombramiento del presidente ejecutivo de AIA? Si ya hay humo blanco, si se tiene idea, por lo menos de un plazo para que se dé ese nombramiento y para conocer un poco con detalle reacción inicial del gobierno a la manifestación de la gente de la Jolita que está allá afuera. Gracias. Sí, con respecto al nombramiento del presidente ejecutivo o presidente ejecutiva de la AIA, están valorándose algunos perfiles, sobre todo, más que nombres, perfiles del tipo de persona que se requiere ahí. Aquí el tema es que el AIA está, digamos, en un proceso en este momento de trabajo que no se quiere tampoco interrumpir y se está tomando todo el tiempo necesario para garantizar que la persona que llegue ahí sea una persona que tenga un perfil ejecutivo, que sea una persona que tenga claro lo que hay que hacer. En el caso de los manifestantes que están en este momento, nos dicen que es un grupo de vivienda de Alajuelita, del cantón de Alajuelita. Al respecto, la ministra de Vivienda nos comentó que este grupo pretende desarrollar un proyecto habitacional en un terreno que en este momento todavía está siendo valorado por el Ministerio de Hacienda, es decir, se está haciendo un avalúo, hay que solicitar refrendo a la Contraloría General de la República para la adquisición de este tipo de cosas y, por lo tanto, aquí lo que queda es esperar a que se vayan cumpliendo estas etapas de la tramitología. Sin embargo, es necesario, es importante mencionar que está programada una inversión de 2.300 millones de colones en el cantón de Alajuelita para el otorgamiento de 400 soluciones de vivienda y también se está trabajando en esa dirección. Oscar Ulloa. Don Roberto, básicamente quería saber si se habló del decreto este que se firmó en la administración de Figueres, si se va a derogar o no, y después, ¿qué pasó con el nombramiento de Marta Núñez y Mimi Prado, si ya eso está ratificado? El tema del decreto que se ha venido informando, en la prensa desde el sábado pasado, que Diario Extra lo comentó precisamente, lo que el Gobierno de la República está haciendo es que este decreto, que está supeditado específicamente al tema de la prospección, a la parte de prospección, no es óbvio, no es obstáculo para que el Gobierno de la República le haya solicitado a la empresa que complete estudios de impacto ambiental. De hecho, me informan precisamente que el día de ayer me parece que se le informó precisamente por parte de la CETENA a la empresa que tiene que cumplir con estudios de impacto ambiental para las fases que siguen en este momento. De manera tal que este decreto, pues, es un decreto que está vigente, pero que no está en este momento determinando cuáles son los requisitos que le solicita el Gobierno de la República a esta empresa. Aquí yo quiero reiterar, porque de pronto se puede generar una duda al respecto, que la Presidenta de la República ha dicho públicamente, varias veces, lo ha reiterado, que el país no está interesado en que haya explotación petrolera, que el Gobierno no tiene interés en que haya explotación petrolera, pero que se pueden valorar emprendimientos públicos privados para la explotación de gas, si fuera que se encontrara en cantidades que sea razonable explotarlo. De manera tal que me parece que eso es fundamental. Con respecto a los funcionarios, a las funcionarias de las que usted menciona, en uno de los casos había Meremplácito, en el caso de la embajadora Adriana Prado, Mimi Prado, por parte del Gobierno de Guatemala, y en el otro caso, pues estamos esperando también el tema del beneplácito. Aquí ustedes tienen que recordar que en materia de relaciones exteriores y diplomacia, pues existe un conjunto de procedimientos que es fundamental respetar, y por eso, pues a veces se ve uno en una cierta limitación para dar confirmaciones de nombramientos en los plazos requeridos. Don Gerardo Mora. Dos cositas. Don Roberto, se vio hoy en el Consejo de Gobierno ya la decisión de Hacienda para trasladarle los dineros a la Caja del Seguro Social, y si se tomaron algunas disposiciones al respecto. Y aunque pueda resultar temprano, le pregunto si ya se tiene elaborada la agenda de la señora presidenta para el día de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica, el 25 de julio, el Consejo de Gobierno va a sancionar allá, etc. Sí, Gerardo, déjeme decirle que el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social es un tema al cual la señora presidenta de la República le está poniendo un especial cuidado, una especial atención, tratándose de una institución insignia de este país, de una institución que de alguna manera nos define como país, tener precisamente la posibilidad de contar con asistencia social, como lo hacemos con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ha venido efectuando reuniones de trabajo con distintos sectores, de manera tal que se ha venido elaborando una propuesta que eventualmente la presidenta va a dar a conocer al país. Y que lo que pretende es además trascender el problema coyuntural del momento y tratar de empezar el proceso de buscar soluciones de largo plazo que aseguren la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es parte de la forma en que se han venido acometiendo algunas tareas en este gobierno. No es simple y sencillamente poner un parche, sino tratar de propiciar soluciones que sean permanentes a través del tiempo. Con respecto a la agenda de la Presidenta de la República para el 25 de julio, y ese fin de semana en realidad todavía estamos elaborándola, usted entenderá que hay muchísimas solicitudes para que la Presidenta de la República se haga presente en los diferentes lugares, pero tenemos que valorar temas de tiempo, etcétera. Sabemos por supuesto que como es tradicional habrá un Consejo Gobierno en Nicoya, pero precisamente hoy en la tarde íbamos a empezar un poco a tratar de ir definiendo prioridades. Jessica. Don Carlos Ricardo, en la negociación, la conversación que habían tenido la semana anterior con los arroceros, ellos solicitaban que fuera usted el mediador por parte del gobierno. Quiero saber si hay algún avance con ese sector. Don Roberto, le había comentado sobre el decreto de gasolinero, qué había pasado con eso, si ha avanzado para el tema de la prórroga que se había solicitado. Y quiero una opinión, tal vez en suya, don Carlos Ricardo. No es la primera vez que en Frente a Casa Presidencial hay manifestaciones y cada vez son más repetidas, incluso les vienen anunciando paros, por ejemplo, viene el de la caja el próximo 19 de julio, la gente de Acerrí, que vino hace un par de meses a solicitarle al MOB y al gobierno la construcción de un puente, se está quejando de que ustedes solamente les dieron palabras, ellos cumplieron su parte del acuerdo, que era demoler la vieja estructura y ahora no tienen nada, no tienen ni la vieja estructura y ahora no tienen la palabra del gobierno y les anuncian también una manifestación el próximo 23 de agosto. Qué una opinión sobre todo de eso, de que si bien ustedes hablan de que el gobierno está en frente del diálogo, parece que el diálogo no es suficiente, porque siguen teniendo visitas aquí en frente de Casa Presidencial, cada semana son más repetidas. Con respecto al decreto de los gasolineros, este es un tema muy delicado y se ha querido precisamente lograr un texto que recoja las preocupaciones tanto del ministerio como de precisamente los gasolineros. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborar un instrumento jurídico como este, que puede derivar en cierres de gasolineras, en costos muy altos de remodelaciones, etcétera, poniendo por supuesto como primera prioridad la salud y la seguridad de las personas que acudimos a las gasolineras en este país. Así que el tiempo que se necesite para elaborar un texto que sea efectivo en lograr los objetivos con los cuales se planteó, me parece que se va a seguir usando. Aquí estamos hablando del tema de la seguridad de los consumidores, estamos hablando de la gente que como usted y yo vamos a una gasolinera constantemente a recargar combustible, y en eso yo creo que el gobierno de la República no puede jugarse ningún chance, y desde esa perspectiva creo que nos tomaremos el tiempo que sea necesario para que se aseguren las condiciones necesarias para que las personas puedan hacer uso de estos servicios con toda seguridad. Pero también tomando en cuenta, por supuesto, la realidad de muchos de los establecimientos expendedores de gasolina en el país, de manera tal que tampoco generemos un problema de cierre de gasolineras y de desempleos. Pero lo principal y lo fundamental es asegurar que las personas que acuden a estos establecimientos lo hacen en condiciones idóneas. Bueno, con respecto a los arroceros, como ustedes conocen, nos reunimos en dos ocasiones la semana pasada, aquí en Casa Presidencial, yo coordiné esa reunión, vinieron los representantes tanto del sector productor directamente como de los industriales, tuvimos conversaciones extendidas y muy positivas en términos de hacer saber entre unos y otros cuál es la posición en donde se puede, digamos, unificar cada vez más un entendimiento para salir adelante. Nosotros respondimos de manera pública, o más bien a ello, les entregamos ayer una respuesta a planteamientos que habían presentado de forma escrita la semana pasada, pero, digamos, quisiera destacar la conformación de una comisión de alto nivel, en donde van a participar en mesas de trabajo los viceministros de Economía, Agricultura y Comercio Exterior, con representantes de los arroceros, para ver muchos de los aspectos que están contenidos en la nota de ellos. Siempre y cuando basándonos, siempre, por supuesto, basándonos en el plan de la producción arrocera que el gobierno presentó desde principios del año, pero que hemos aceptado, por supuesto, conversar con ellos y ver sus observaciones. En otra instancia, también les he sido muy claro a los señores de ese sector que mi presencia pretende, justamente por su petición, tratar de coordinar esas conversaciones, pero que no sustituye las decisiones ni de la ministra de Agricultura, ni de la ministra de Comercio Exterior, ni de la ministra de Economía, tres ministras que han venido haciendo una labor solvente en esta materia, que han establecido la posición del gobierno y que, por supuesto, yo complemento desde el punto de vista del diálogo político con ellos. Con respecto a las manifestaciones, usted tiene razón, no es la primera ocasión en los últimos 50 años. ¿Verdad? Quiero decir, desde que yo tengo memoria en materia política y vea que he vivido toda mi vida en este país, recuerdo a los distintos grupos de presión y a las comunidades haciendo manifestaciones frente a Casa Presidencial. Por supuesto que uno, digamos, preferiría que no fuera de esa manera, pero siempre los gobiernos tienen que estar abiertos al diálogo con grupos que no vienen a manifestarse aquí y otros que lo hacen. Recuerdo incluso en el gobierno anterior una manifestación que estuvo ahí instalada, no sé, ustedes recuerdan seguro con más precisión que yo, por semanas o meses. Y otra que incluyó gente que se puso en huelga de hambre. Bueno, no hemos tenido huelguistas en hambre hasta hoy, digamos, en esta administración, pero quiero decir, es bastante consustancial al método de presión que establecen algunos grupos para hacerse escuchar. Lo importante es dialogar con ellos, conversar con ellos, lo que no quiere decir que siempre se les vaya a dar la razón. Buenas tardes. Primero quisiera que me explicaran cómo se regulan los viajes que realizan ustedes los ministros, porque el diputado Walter Céspedes, y creo que ya se lo había comentado a don Carlos Ricardo, denuncia que la ministra del Mideplan, Laura Alfaro, de 11 viajes que ha realizado, no han sido por motivos personales y a un país en particular, a Brasil. Entonces, quisiera saber cómo se regula este asunto. Y también quisieran que me explicaran si la explotación, tanto de gas natural como de petróleo en la zona norte, no compromete la meta que tiene el gobierno de ser carbono neutral. Bueno, con respecto, los viajes de los jerarcas son conocidos, quiero decir, anticipados para su debido permiso, se tramitan en casa presidencial, se establecen cuáles van a ser las metas, cuál es la fuente de financiamiento, si es un financiamiento por parte de algún organismo internacional o nacional, o es con fuente propia, es decir, del propio ministerio. En el caso concreto de la ministra Alfaro, ella ha remitido a algunos medios de comunicación que se han interesado en esta materia, una lista de cuáles han sido sus viajes. Yo he podido apreciar en esa comunicación que también envió la Casa Presidencial, que en el caso al que alude el diputado, son financiados con fondos propios, en días en donde ella ha solicitado el no goce de salario o haciendo uso del régimen de vacaciones. De manera que cuando se trata de viajes personales, el jerarca, cualquiera que este sea, tiene que indicarlo así y pagarse, sufragarse su propio viaje, si se trata de un viaje personal. Por supuesto que siempre garantizaremos que eso sea así. ¿Y nos va a preguntar, estamos hablando que el viaje personal y que se ha solicitado con fondos, pero ella misma son días que ella no está laborando? Bueno, sí, y tampoco le están pagando. Yo creo que eso es importante decirlo. Además, cuando alguna persona en cualquier puesto, sea público o privado, no está en su puesto, no quiere decir necesariamente que no se esté realizando la labor. Hay viceministros que pueden llevar adelante la representación de ese jerarca, más allá de que esa persona haya tomado un permiso, haya tomado vacaciones o se encuentre incapacitado, que es otra variable que se podría presentar y no quiere decir que deje de funcionar el órgano como tal. Sí, la otra pregunta. Reitero, este gobierno ha dicho que no está interesado en que haya explotación petrolera ni en la zona norte ni en ninguna otra parte del país. Esto tiene que quedar muy claro. Estamos hablando, la presidenta lo ha manifestado públicamente varias veces, este gobierno no tiene interés en que haya explotación petrolera en la zona norte o en ninguna otra parte del país. De manera tal que, desde esa perspectiva, no compromete, por supuesto, el tema de la meta de carbono neutral. Y, de todas maneras, no estamos hablando tampoco de un hecho consumado, ¿verdad? Es decir, hay todavía etapas que deben cumplirse, hay intereses públicos que deben atenderse en esta materia y esa discusión en este momento está… Es un debate abierto que no ha producido todavía un resultado específico como sería que efectivamente se toma la decisión de hacer una explotación de gas conjunta público-privada. Eso está todavía en… En veremos. Yesenia Alvarado. Buenas tardes. Don Roberto, yo quería consultarle con respecto a lo del tema de la caja, con qué urgencia se está viendo el tema. Hace una semana la presidenta nos decía que más o menos en una semana se esperaba tener esa propuesta para ver cómo se soluciona el problema financiero. Yo quisiera saber quiénes son las personas que están encargadas de ver ese tema de la propuesta y si se fijó un plazo para que esté listo ese plan de rescate de la caja. Y con respecto a lo de los viajes, a propósito de que un medio de comunicación publicó cuánto ha costado los viajes de los ministros etcétera, quisiera saber cómo está el tema del presupuesto, si es suficiente o si el Consejo de Gobierno está valorando hacer algún tipo de restricción en el tema del presupuesto de los ministros. Para viajes. Gracias. Con respecto a la propuesta de la caja, esta es una situación, la situación de la caja es una situación muy compleja. Es una situación que de alguna manera refleja lo que ha pasado en el país en términos del crecimiento, del gasto corriente por encima del crecimiento de los ingresos de la institución. Hay un problema de tipo estructural en ese sentido, en la caja, no es una cosa coyuntural que se pueda resolver simple y sencillamente trasladando recursos del Estado a la caja. Eso es ilusorio, creer que hacer esa transferencia va a eliminar esos problemas. Probablemente pueda paliarlos por un tiempo pequeño, pero la solución permanente para garantizar la sostenibilidad de la caja costarricense de seguro social pasa por un tema mucho más complejo que debe ser además objeto de discusión y debate nacional. Nosotros estamos en esta semana valorando efectivamente que la Presidenta de la República haga pública su propuesta. Es algo que se ha venido trabajando con las autoridades de la caja costarricense de seguro social, con el Ministerio de Hacienda, en consulta con diferentes sectores que tienen opinión al respecto. Pero desde esa perspectiva, nos parece que lo más fácil habría sido algo coyuntural, pero sin embargo, como ha sido la costumbre del gobierno, se está tratando de buscar o se quiere abrir un espacio para buscar también soluciones de tipo mucho más estructural. Bueno, con respecto a los viajes, me parece que es importante decir que durante los recortes que se han hecho en los presupuestos en el último año, se han ido recortando todo tipo de gastos, incluyendo esos, más no necesariamente sólo esos. Creo que es importante aquí aclarar dos cosas. La primera es que los viajes deben estar en función del trabajo de la gente y deben usarse para viajar, para trabajar, para traer réditos al país. Digamos, a mí no se me podría ocurrir cómo podría trabajar un ministro de Comercio Exterior o de Turismo o de Relaciones Exteriores sin desplazarse. Y hay muchos otros campos en donde es necesario hacerlo, unos con más frecuencia de otros. Lo importante y lo imperdonable, más bien lo imperdonable sería que se haga sin que exista una relación entre el trabajo, la labor de ese funcionario, y el viaje. Y no sólo pasa con el tema de los jerarcas, Yesenia. Si uno hace una inspección de la cantidad de viajes que se realizan en el país por parte de funcionarios del Estado, se da cuenta que es muy amplia. todo tipo de mandos medios y, por supuesto, de todos los poderes de la República, en la Asamblea Legislativa, por supuesto, en la Corte Suprema de Justicia. Me parece que de lo que debemos de estar siempre vigilantes es que esos viajes estén suficientemente asegurados, garantizados, de que se trata de labores propias de ese funcionario. ¿Ustedes tienen el dato de cuánto se ha tenido que recortar a los recursos? No, no lo poseo, pero en los recortes que hemos anunciado en otras oportunidades y en los que se les han pedido a las distintas instituciones, se han ido realizando recortes en cada uno de esos rubros, incluyendo el gasto en materia de viajes. Yo quería ahí agregar que en general el recorte del presupuesto fue de 20% para los ministerios. Entonces, en esa partida, por lo menos, ese 20% y le aseguro que probablemente más. Yo quiero agregar a eso también que muchos de los viajes que hacen los jerarcas de la administración pública lo hacen en cumplimiento de representaciones que el gobierno tiene y de obligaciones que la pertenencia a organismos internacionales le genera. Hay ministros que tienen que ir a reuniones de órganos directivos, de instituciones internacionales y es algo que en realidad no es optativo y esto también genera obligaciones. Y además, en general, los jerarcas de la administración pública tienen una labor de representación del país que tampoco puede ignorarse. yo considero que los viajes no pueden ser analizados en grupo, sino cada uno tiene que ser valorado porque cada uno tiene una lógica propia, cada viaje tiene un objetivo específico y hablar en temas generales de viajes me parece que de alguna manera invisibiliza los propósitos de esos viajes y en muchos casos los resultados mismos de esos viajes. Lo que se está es valorando medidas generales para darle sostenibilidad financiera a la caja costarricense del seguro social, pero este es un proceso que va a requerir de una discusión mucho más amplia, no se trata simple y sencillamente de dar una medida específica y ya está, sino de abrir sobre todo un espacio para discutir qué es lo que este país tiene que hacer, el país tiene que hacer para darle sostenibilidad financiera a una institución que todos estamos convencidos y el gobierno de la república sobre todo de la necesidad de apuntalarla y de darle la estabilidad que requiere de aquí al futuro. Johnny. Gracias, buenas tardes, serían dos consultas y con respecto a la posibilidad de otorgar una concesión a la empresa Malone Oil, don Alfio Piva habría dicho, digo habría dicho porque no la escuché, lo vimos en redes sociales, a Radio Reloj de que en este momento sería el momento ideal para resarcir a la empresa en caso de no otorgar la concesión, quería ver si esa es una posibilidad que se está analizando ya, ya que por un lado se dice que sí se va a hacer pero con gas natural y que se va a buscar pues que la empresa acceda a esto, se ha pensado en indemnizar a la empresa y bueno, dar por cerrado el capítulo como pasó con Harkin y en otro orden de cosas tengo una duda con respecto a la directriz o decreto no sé, de comunicación del Ministerio de Comunicación don Roberto con respecto a lo de construimos o construyamos un país seguro, en el artículo 3 decía que los ministerios debían enviar al Ministerio de Comunicación todas las comunicaciones previas antes de enviarlas sí, no lo ando a mano pero dice que deberían enviar todos los comunicados entonces no sé si previamente pero dice que debe enviar todos los comunicados al Ministerio de la Presidencia me queda la duda por eso de si esa directriz se va a aplicar todo el tiempo o por qué dice eso, gracias. Le contesto rápidamente no recuerdo que diga previa la idea nunca ha sido generar hacer ninguna revisión de los textos que van a enviar los ministerios lo que queríamos era tener un registro centralizado de todos los comunicados de prensa que sacan los ministerios porque en muchísimos casos ustedes se dirigen al Ministerio de Comunicación para referirse sobre temas que se están comunicando desde los ministerios y nosotros pues tenemos que tener esa información de primera mano es una cosa de coordinación no tiene que ver absolutamente nada con el tema de que nosotros vayamos a revisar o alguna cosa de ese tipo no ese es el tema no no tener una copia de cada comunicación exactamente es tener un registro esa era la duda que me había quedado es un registro por supuesto que nosotros respetamos muchísimo el trabajo que hacen las direcciones de prensa de los ministerios y las instituciones estamos seguros que lo hacen de la mejor manera lo único que queremos es tener un registro cada vez que algo comuniquen de manera tal que nosotros también podamos incluso apoyarlos en la labor de divulgación de algunas cosas que desde la presidencia se considera que es importante replicar digamos en las por medio de los canales de comunicación que tiene la presidencia con respecto a a lo de Malón Oil lo que estamos es en un proceso de retomar algo que viene desde hace 10, 11 años ¿verdad? esto no es sencillo hay muchísimo que se ha venido trabajando o del proceso que se ha venido agotando en momentos además en que incluso el ordenamiento jurídico ha ido cambiando con respecto a estas solicitudes desde esa perspectiva lo lo que sí tenemos claro es que el gobierno no tiene interés en exploración petrolera y a partir de ahí las opciones están abiertas para cualquier para cualquier arreglo nosotros hemos expresado que nos interesaría tal vez una explotación mediante una iniciativa público-privada de gas si eso es posible se está conversando con la empresa pero todas las opciones están abiertas y desde esa perspectiva pues como le digo la preocupación del gobierno de la república es que prive el interés público y a partir de ahí pues se 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 adoptará la medida que se considere pertinente disculpe que le repregunte don Roberto pero entonces si la empresa se cerrara únicamente a petróleo no hidrocarburos como tal a donde entraría el metano que es el gas natural a fin de cuentas entonces me imagino que no habría acuerdo en ese sentido bueno yo no quisiera especular verdad esperaríamos que las conversaciones que se tienen en este momento generen un entendimiento pero no quisiera especular acerca de escenarios hipotéticos en este momento bueno no 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 yo lo que estoy diciendo es que el país va a tener que tomar una decisión para asegurar la sostenibilidad financiera de la caja y me parece que el el objetivo final que es ese debe guiarnos en la en la discusión de todas las medidas posibles que aseguren ese objetivo verdad no 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 lo no lo sé en realidad es decir no es una cosa tan sencilla hay que considerar múltiples factores de orden financiero de orden estructural de orden organizativo de orden de gestión y es eso lo que me parece que 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 este país tiene que darse el chance de de hacer verdad pero lo cierto es que es un tema que es fundamental para la presidencia de la república y que se ha venido haciendo el trabajo de crear las condiciones para que podamos efectivamente alcanzar los acuerdos que requerimos para darle sostenibilidad financiera a la caja es posible que esta semana la presidenta fije una posición con respecto a este tema es posible que esta semana lo 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 debemos a conocer estén atentos bueno muchas gracias